Bueno, la decisión que hemos tomado en la Ciudad de Río Tercero es, a partir de los próximos días, flexibilizar distintos tipos de actividades. La actividad de boliches, las fiestas de egresados y obviamente también las reuniones familiares y reuniones sociales. Esto ocurre en una serie de circunstancias, quizás la más importante o el argumento más importante es que la Ciudad de Río Cuarto lo ha hecho, lo ha anunciado ya hace unos días atrás, entonces nosotros creemos que no debe haber cordobeses de primera y cordobeses de segunda. Me parece que las restricciones o las flexibilizaciones tienen que ser para todos iguales. Entendemos que con Río Cuarto ha habido una postura de apoyo del gobierno provincial, por lo tanto también entendemos que con nuestras flexibilizaciones va a ocurrir lo mismo. Así que vamos a avanzar en el transcurso de la semana, elaborando protocolos para cada actividad, pero empezando de nuevo a permitir ciertas actividades que hasta hoy están siendo víctimas de esta pandemia en cuanto a lo económico y lo social, nos parece razonable llevarlas a la vez.